Es decir, todos tenemos que vivir nuestra sexualidad, el problema es cómo, o sea, si va a ser un nuevo camino para reprimir a los jóvenes, esto, yo lo digo como terapeuta, va a ser contraproducente, va a ser contraproducente. Seguimos todavía, por ejemplo, con la formación del seminario de internado. Esto ya no funciona en esta época. Un seminario de internado es obsoleto porque lo que provoca, aunque no quieran, pues es fomentar cierta manera las relaciones homosexuales.